Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal, como ustedes pueden ver, aquí estoy con mi teléfono de Xiaomi y quieres tener nuevas características en la galería de tu teléfono, pues este es el video que estabas buscando vas a tener características nuevas incluso desde el icono de inicio, vas a tener nuevos filtros y unas características super super interesantes que estoy seguro que te van a gustar así que no te hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente, como tú puedes ver, aquí estoy con el Xiaomi 11T, este teléfono que lo he tenido como mi teléfono personal por mucho tiempo creo que ya pronto me regreso también a este y lo que vamos a hacer chicos es vamos a actualizar nuestra aplicación de galería como ustedes pueden ver, esta es la aplicación de galería y aquí en el icono cuando yo lo presiono solamente me salen estas dos características ya luego vamos a ver que en la actualización nos va a aparecer alguna más también aquí cuando yo selecciono varios archivos y voy a la opción de creatividad no me aparece el crear un PDF, esta característica también lo vamos a tener e incluso cuando voy aquí teniendo seleccionados los archivos en añadir a álbum me aparece este menú antiguo que también va a actualizar y tampoco tengo cuando ingreso aquí a una imagen en la opción de editar no tengo nuevos filtros, los últimos o primeros que me aparecen en este lado son el Beige y el Palladio vamos a actualizar entonces todas estas opciones de una manera bastante sencilla que es lo que vamos a hacer Fersabala, para eso vamos a ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video, la primera opción va a ser galería, la 3.4.7 así que le vamos a dar tap allí en descargar, descargar de todos modos ya saben y vamos a esperar que descargue pero mientras que descarga esto lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la segunda opción donde dice gallery editor, ya descargó la primera opción vamos a ir a la opción de gallery editor y también la vamos a descargar y una vez descargado pues lo vamos a instalar uno por uno así que vamos a instalar primero el gallery editor y luego el que dice gallery 3.4.7 así que instalamos primero este y luego el que dice gallery muy bien lo vamos a dar aquí en instalar y aquí en abrir y aquí estamos como ustedes pueden ver incluso el scroll me aparece de una manera bastante interesante bastante bonita como ustedes pueden ver aquí pero eso no es todo sino que cuando yo selecciono algunas de estas fotografías e incluso cuando yo tomo fotografías a documentos o cualquier imagen que es lo que pasa cuando me voy aquí a donde dice creativity voy a ingresar aquí abajo donde dice creativity o creatividad y me va a salir más opciones como ustedes pueden ver antes me salía solamente tres y ahora me sale la opción de crear pdf eso quiere decir que cuando yo le de tap allí voy a poder ver de esta manera como va a quedar el pdf si yo tengo fotografías de documentos con la opción de cámara en documento me va a quedar un archivo pdf espectacular e incluso después de haberlo seleccionado yo puedo aquí desmarcar o marcar las opciones como ustedes pueden ver aquí yo lo desmarco y lo vuelvo a marcar y solamente me quedaría aquí en la opción de guardar o donde dice save entonces esta es la nueva característica que nosotros tenemos pero eso no es todo sino que cuando yo también aquí selecciono algunos archivos y le doy en agregar a nuevo álbum miren que es lo que pasa me aparece una nueva interfaz miren que bonito no esta nueva interfaz que aparece entonces por aquí ya tenemos esta nueva opción álbum privado o crear nuevo álbum o agregarlo a alguno de los ya existentes está bastante interesante pero ahora vamos con esta otra característica cuando nosotros ingresamos a una fotografía y le vamos a dar aquí donde dice editar ingresamos a editar pero vamos a ir aquí a donde dice filter o filtro ingresamos y me aparece ahora el que dice zenith y el que dice bloom recuerden que antes solamente tenía el que decía beige y paladio pero ahora tengo estos dos filtros nuevos así que está miren muy bien ha actualizado con muchas nuevas características pero eso no es todo sino que si salimos de ahí desde el icono de la galería vamos a tener una nueva opción una nueva característica manteniéndolo presionado ya podemos ir a la opción de favoritos ¿cómo es eso Fer Zavala? pues miren vamos a agregar algunas imágenes a favoritos de esta manera donde dice aquí favorites si a mí me gusta esta imagen bueno lo voy a agregar aquí lo voy a agregar a favoritos y ahí yo puedo ir agregando algunas imágenes o características en favoritos que me va a servir para poder detectar las fotografías que he capturado de una manera más rápida agregándolos de esta manera sencilla al álbum favoritos muy bien acabo de agregar algunas imágenes y algunos vídeos aquí a favoritos ahora me voy a salir y cuando yo vaya aquí al icono lo mantenga presionado y vaya a favoritos me manda a esta nueva carpeta que yo he creado como ustedes pueden ver he agregado estas imágenes a favoritos y ahora tengo un acceso súper rápido a estas imágenes que a mí más me gustan que a mí más me llaman la atención muy interesante ¿verdad? pero si creías que eso es todo no chicos no es solamente eso todo sino que ahora yéndolos a galería yéndolos aquí a álbum y luego ingreso aquí a donde dice screenshots o capturas de pantalla y aquí puedo encontrar todas las capturas que yo he hecho pero no solamente esos no solamente voy a encontrar las capturas sino que voy a encontrar también esta nueva característica que me aparece un menú en la parte superior uno es con capturas de pantalla y el otro es grabación de pantalla entonces tengo estos accesos directos bastante rápidos bastante sencillos con esta nueva actualización de la galería y de la edición de la galería incluso cuando yo hago una captura de pantalla vamos a ver aquí e ingreso ya puedo ingresar a este menú que ya lo tenía entonces se mantiene y también tiene algunas correcciones de errores eso es todo por este video si te gustó no olvides de darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí abajo o aquí al costado y nos vemos la próxima recuerda yo soy Fer Zavala bye bye